¡Joder! Prácticamente el recubrimiento de barro ahora está siendo redondeado porque se hace con las manos. Sin embargo, con alguna herramienta se podría también hacer con cantos curveados, pero con aristas. Ahora, como repito, son curveados porque se hace con las manos sin ningún tipo de instrumento. Pero eso no da pie a que no pueda ser modificado el tipo de acabado final.